De la cuna hasta el cajón. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? ¿Trufó importante el equipo para seguir puntuando en su afán de salir a la tabla? Sí, era un partido directo, un rival directo. Sabíamos que era una final para nosotros. Era un partido también para limpiarse la cara un poco de lo que venía pasando con el equipo. Y creo que lo entendimos desde el primer minuto. Creo que se vio desde el primer minuto que era un partido que íbamos a pelear. Que ganara un partido para arriesgar de más y creo que al final se dio lo que nos entrenó. Más allá del triunfo, igual también la posición. Y justamente por eso es que se necesitaba ganar. Sí, como te digo, creo que son momentos en el fútbol que por ahí que teníamos que ajustar algunas cosas. Creo que habíamos hecho ciertos partidos que se podía decir que eran resultados más injustos. Porque al final lo dije en algún momento fue al hacer goles y lamentablemente nos estaba costando. Pero creo que lo estábamos batallando al menos. Habían partidos que por ahí nos fuimos con las manos vacías, mereciendo un poco más. Pero creo que por fin, como te digo, nos pudimos limpiar la cara contra un rival directo. Y que sea el inicio, ojalá, de algo nuevo. ¿Cómo va esa comprensión con Yosimar Vargas? Se conoce bastante. Se conocemos bastante con el muro, desde la U. ¿Fueron campeones? Fuimos campeones en el 2013. Bueno, jugábamos Reserva en el 2012. ¿La comprensión con Yosimar Vargas? No, a mí no me tocó jugar con ellos. Pero sí, lo conozco en la Reserva, en el primer equipo en el 2013, 2014. Tuvimos varios años en la U. Y ahora volverla a encontrar acá, la verdad es que cada vez recordamos, ¿no? Porque comprendernos creo que ya nos comprendíamos, pero creo que cada vez nos complementábamos mejor. Ahora, al final del partido se les vio unidos en un abrazo. Pero eso no significa solamente la gran amistad que tiene, sino la importancia de ese triunfo, ¿no? ¿Cuánto les costó también? Sí, creo que nos acabó muchas cosas de encima. Al final, creo que hoy día pudimos poner el grupo por delante de todo. En el fútbol hay muchas cosas que quedan en linterna, pero lo importante es eso, ¿no? Que en la cancha se vio un grupo unido y creo que hoy día quedó demostrado. Bueno, Rafael, yo me acuerdo que tú en el año 2019, cuando estabas en universitario, un día se te escaparon unas lágrimas declarando después de un triunfo contra Alianza Lima. Yo sé que ahora estás en el cambio de tanto lado, pero ¿qué palabras te genera el universitario Jorge Fosaki viéndolo jugar en este momento en el mundo internacional? No, creo que han encontrado una mística que es importante. Creo que felicitar a varios de mis compañeros. Me alegra por ellos que les esté yendo bien, que estén representando al Perú de la mejor manera. Creo que es un club que todo el mundo sabe que le tengo mucho cariño y que siempre me va a dar muchas alegrías que deje bien el nombre del Perú. ¿Y qué sensación te deja lo de Alianza Lima y lo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores? Igual. La verdad es que soy muy hincha del abuso, muy amante del fútbol y creo que todos estamos en un barco. Mientras que a los equipos peruanos les vaya bien en el torneo internacional, hay que apoyarnos. ¿Se viene a bolsar una oportunidad para seguir sumando? Sí, es un rival directo que también tenemos que sumar, que tenemos que salir con la misma actitud y ojalá que se nos vuelva a dar porque es ir partido a partido y como viste, ahora toca. La última, ¿se ve la tabla o solamente piensa en el partido a partido? Son momentos que hay que ver partido a partido. No hay que verse luego con la tabla porque seguimos atrás, no hemos alcanzado ni el penúltimo, así que hay que ir partido a partido. ¿Cómo te ves al final?